Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo no una noticia sino más bien un video opinión acerca de la película Cars porque como sabemos, esta película se estrenó precisamente este año, en 2017 y bueno, me pareció una muy linda película muy emocionante también esta película de Cars 3 y bueno, como sabemos, es la tercera entrega de esta saga de Disney Pixar y como sabemos, como siempre ha tenido como protagonista en todas las películas, en las tres, al famoso autor Rayo McQueen que como sabemos, dicen que es una mezcla entre Corvette y Dodge Viper, pero creo que por ahí más o menos en la onda del Rayo McQueen como sabemos, también el mayor rival del Rayo McQueen en Cars 3 fue Jackson Storm y como sabemos, y uno de los personajes nuevos que también son los más destacables son por ejemplo el automóvil amarillo que es una femina que es precisamente Cruz Ramírez, una entrenadora del equipo Rostiz que después, después al final de la película empieza a trabajar para Dainoco y bueno también como sabemos, otras escenas que puedo destacar de esta película es por ejemplo, el accidente que sufre el Rayo McQueen o cuando recuerda a Doc Hudson luego de sufrir el accidente también puedo decir la llegada a la sede central de Rostiz del Rayo McQueen puedo destacar también cuando McQueen y Cruz Ramírez se enfrentan en un derbi de demolición se enfrentan ante un autobús escolar malvado ante un bus escolar malvado en esa película puedo destacar también las partes finales cuando cuando el Rayo McQueen le dice a Cruz Ramírez que que tome su lugar en la carrera final también puedo destacar cuando conocen a Smokey quien es un quien es el antiguo mentor de del fallecido Hudson Hornet del fallecido Doc Hudson Hornet y bueno, todo eso es lo que más puedo destacar de esta película que me pareció muy bonita y muy emocionante y bueno esa fue mi opinión acerca de la película Cars yo se la recomiendo 100% porque yo también cuando niño fui fanático de Cars y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao